Yo respaldo como corresponde a nuestro personal, a nuestros carabineros. Ellos fueron bastante profesionales, fueron bastante eficientes, en menos de una hora detuvieron al individuo y después se produce más de algunas situaciones, la cual obviamente que eso lo voy a esperar en forma oficial, que lo informe el fiscal regional. Este lunes el propio general de la séptima zona respaldó el actuar de carabineros en la detención de un hombre que valió a tres personas en la Villa Carlos González, pero que por falta de diligencias no pudo ser formalizado y recuperó su libertad. El Ministerio Público presentó una denuncia por desacato en contra del coronel Eugenio de la Fuente, quien se opuso a dar cumplimiento a la orden y entregar al detenido a la PDI. Y en cuanto al hecho de que exista una denuncia contra un funcionario público, en los términos en que fue planteada la audiencia, eso es efectivo, la denuncia fue presentada por el fiscal. Investigación que ya estaría en manos del fiscal jefe de San Javier, Oscar Salgado, pero paralelamente se le entregó la otra investigación por la balacera, que dejó a tres lesionados a la brigada de homicidios de la PDI. Lo importante es que acá el fiscal tomó las medidas y se está desarrollando la investigación para aclarar en concreto cómo se ocurrieron estos hechos y vamos oportunamente a formalizar si es necesario o pedir órdenes de detención si es necesario. Esto es una cuestión que puede ocurrir y que la legislación contempla cómo solucionar. Hemos trabajado siempre de muy buena coordinación y muy buen trabajo con nuestros fiscales, con nuestros ministerios públicos. Eso yo lejo muy claro, esta es una situación puntual, en la cual obviamente mi misión está para poder, si hay que corregir algo lo vamos a corregir, si hay que corregir algo lo vamos a coordinar. Cara y sello de un procedimiento policial que tiene bajo la lupa el actuar de carabineros. Está en Copacita, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces,